Vamos pa'n cia, vamos pa'n cia, vamos pa'n cia Pues voy para ver ¡Eh! El gol está a hacer Yo cojo un ser Chau, ya no he quitado nada En serio nos han quitado ya, en serio Perdón, eh Bueno, hermano, tío, lo estoy haciendo como puedo Yo tú tranquilo... Tú tranquilo, que en gordo Nadie me gana Pero si le he dado yo antes Pero si le he dado yo antes Si le he dado yo antes, tío, me ha ejecutado Me ha ejecutado No, no me ha ejecutado No me voy a ejecutar, ¿no? No me ha ejecutado No me ha ejecutado Y vado yo, que se asume, eh Sabía, estoy en A contra 3, loco Me estás felpando Y en vez de ver quién está Voy a recuperar a mi tío, que estoy a punto de morir Sí, 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 sí. Baja, baja, baja. Baja el pabajo y ya está. Baja el pabajo. Si les quitaran la ruptura, tío... O en A. ¿En A hay alguien en A? No te puedes tirar estas encicaderas. Vete, vete, vete. Vete para abajo, hermano. Vete para abajo, hermano. Fácil solo. Déjalo, déjalo, déjalo. Ya está. Da igual que nos quiten share, tío. No nos van a quitar la ruptura con un chat. Me refiero, da igual que nos lo... Ayudar a comando, ayudar a comando, ayudar a comando, ayudar a comando. Arriba. No, ya no. Está bajando todos, eh. Ríbelo, ríbelo, ríbelo. Ríbelo antes. Rúspere la guardia primero, Iván. Rúspere la guardia. Pero que sepáis que podéis revivir a comando. Yo os lo digo. Porque lo podéis hacer reviviendo. O sea, han estado ejecutados comando. Esa es la jolía. Pero bueno. No es que culo, eh. No es que culo, eh. No es que culo, eh. Vale, eh. Lo he reanimado. Que buena. Se lo ha hecho el puto. Se lo ha hecho el puto... El puto reanimado. Rompé el guardia, rompé el guardia. Rompé el guardia, rompé el guardia aquí. Rompé el guardia aquí. Rompé el guardia aquí. Es la vuestra. Rompé el guardia. Rompé el guardia no lo pegui. Cuidado. Ahora ahora ahora, lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis. Qué bueno. Eh, ah vale, digo yo. Pensaba que había revivido a alguien de su equipo, ¿sabes tío? Eh, 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 pero qué, pero... Yo lo jugué muy bien en esta partida, no muy bien, sinceramente. Wow, eh, eh, eh.